¡Buenos chicos! ¿Cómo están? Y espero que estén bastante bien Y hoy les voy a traer un nuevo video Y pues nada chicos, estamos aquí en un video bastante genial Un video de cual, el cual me va a hacer llorar chicos La verdad es una tremenda locura, pero bueno Antes de todo chicos, antes de la gente que está acá en el directo Quiero que se queden chicos muy atentos Porque este video realmente no va a ser largo y quiero platicar Bastantes cositas chicos Sí, estamos aquí chicos en la serie mítica Del canal chicos, una serie que dejé No abandonada, pero le di un descanso chicos Porque realmente me estaba enfadando De que todos los días me desvelaba por grabar esta serie Yo sé que les encantaba chicos, pero realmente Era una serie muy pesada para mi Y chicos, estamos aquí de nuevo Y les quería traer la noticia de que sí Como pueden ver chicos, no tengo absolutamente nada O sea, no tengo nada en mi interfaz O sea, tengo el mismo nombre y todo Y no sé, no sé guardar las cosas No sé qué pasó chicos con la versión Pero lo que pasó es que perdí todo chicos No sé, no sé, no sé, no tengo nada O sea, es una tremenda locura Y chicos, para los que no sepan en esta serie chicos Pasaban cosas súper extrañas De bien para los que no sepan chicos Hay mitos aquí en Minecraft Edition Los cuales pues ya ustedes los pueden conocer Ustedes pueden ir viendo los videos Los episodios anteriores chicos Los cuales los pueden buscar en el canal Lo pueden buscar con el nombre de esta serie Que ya saben que es Cazando a Lee Chicos, una serie mítica como les digo Entonces, estaba aquí chicos Pensando en de que Si les gustaría Que regresamos con esta serie No sé, no sé Yo la verdad es que estaría encantado De regresar con esta serie Una serie genial chicos La verdad es que me encantaba Yo sé que han notado como cambios De textura y todo eso Pero fue de textura Las texturas así se ven como medio opacas No sé, ustedes que opinen chicos Del Minecraft se mira medio raro Pero en sí Es por la textura del Minecraft chicos Como pueden ver La verdad es que se mira un poco extraño Pero bueno chicos Como les digo Si les gustaría que comenzáramos Con la serie Que siguiéramos con la serie Porque realmente vamos a comenzar De la nada Vamos a hacer otras cosas Vamos a tratar de locación Sacar nuevas misterios Cosas así chicos La verdad es que no sé si les gustaría Pero si les gustaría chicos Quiero que dejen su like Realmente Si yo veo que hay un montón de apoyo chicos En este video No voy a poner meta Porque realmente quiero que toda la gente Que quiera que sigamos con esta serie Es una serie nueva No va a acabar la serie con mi hermana No, no se preocupen Esta va a ser una serie más En el canal Así que si quieren que sigamos Con esta serie chicos Lo que tienen que hacer solamente Es dejar su like Realmente No tienen que hacer Ninguna cosa más Más que dejar su like chicos Y si yo veo que hay un montón de likes O sea No voy a poner meta Que digan No pues para mí Un montón de likes son 10 mil Para mí un montón de likes son 20 mil No Yo quiero ver el apoyo de ustedes Si quieren que sigamos con esta serie Dejen su like chicos Y pues si yo veo que hay muchos likes chicos Vamos a seguir con esta serie Que la verdad A mí me encantaba Les voy a poner aquí Unas partes chicos De la serie Se puede decir que épicas Y por nada ¡Oh! ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué pedo? Entonces aquí está el link Debe estar agarrando Como les digo No sé si les gustaría Que si éramos con esta Es una serie como de tipo miedo La verdad es que me encantó chicos Y a muchos de ustedes También les gusta Por eso es que les digo Que me gustaría regresar con ella Así que chicos Si ustedes quieren que regresemos con esta Dejen su like Y realmente esto Es una prueba chicos Para ustedes Básicamente quiero ver Que tal Si a ustedes les gusta Que sigamos con esto En caso es de que yo En este mundo No voy a entrar Hasta que regresemos Con la serie chicos Esta serie realmente así Ahorita no me da miedo Entrar en este mapa Pero realmente Cuando estoy de noche Se puede ocurrir Cosas súper extrañas Pero bueno chicos Como les digo Han pasado cosas súper raras Si te interesa la serie Puedes ver los episodios anteriores En los cuales puedes buscarlo En YouTube Como Cazando a Link Android Fast Y te van a aparecer Todos los episodios Tú lo puedes ver uno por uno La verdad es que es una tremenda locura Lo que te vas a encontrar Chicos Y por nada Si quieren que regresemos con esto Chicos Dejen su like Suscríbanse al canal Si es el caso Que no estés suscrito Y chicos No sé Ustedes promentenme Si quieren que comencemos con esto Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!